Al 50% se encuentra la ocupación de casas rodantes en la ciudad procedentes de Estados Unidos y Canadá. José Luis Sánchez Aramburo, administrador del Trayler Park San Fernando, dijo que esta temporada no ha sido lo que se esperaba, pues de 31 espacios con los que cuentan, solo 16 están ocupados. Esperábamos la temporada un poco mejor, o sea que tenemos, es un Trayler Park chico, no más tenemos 31 espacios disponibles ahorita y esperábamos una mejor recepción, o sea, de acuerdo a las reservaciones que teníamos, estamos trabajando apenas con el 50-60%, entonces vamos a ver si la próxima temporada pinta bien, porque este año como va, yo creo que vamos a operar apenas con un 60-70%. El 70% de los espacios llenos son ocupados por canadienses y el 30% por estadounidenses, pues su estancia permanece alrededor de 4 a 5 meses y se retiran aproximadamente hasta el próximo mes de mayo. Ahorita tenemos un 70% de canadienses y un 30% de americanos, pero aquí parejo, o sea, estamos todo el año operando con más o menos el 50-50%. No, la mayoría vienen por un relax, la mayoría son pensionados, entonces ellos se la pasan muy a gusto, aquí hay de cuenta que es su segunda casa, se les atiende como debe de ser, y pues de eso se trata de que atender bien al turismo. El inicio de la temporada invernal en sus lugares de origen obliga a los turistas a buscar un lugar más cálido para pasar los últimos meses del año e inicios del año nuevo. Con imágenes y edición de Raúl Conde, informo para las Noticias TVP, Diana Ozuna.